Bienvenidos al Café de A15, información soluble en sólo 15 minutos, con Carlos H. Mendoza y Julio César Lanzagorta. Date un sorbo y disfruta. El Café de A15. Banda, ¿cómo están? Ya 12 de marzo del año 2024, estamos ya listos aquí a través de este, su bonito espacio podcastero llamado Café de A15. ¿Cómo está usted, señor Carlos H. Mendoza? En este día ya vamos a llegar al 25% del año, ¿te das cuenta? Unos cuantos días más y vámonos, 25% loading. No, déjate de eso, estamos cerca de las elecciones, estamos 81 días de las elecciones. Ah, también. Ya no estamos en nada. Pero qué cosa tan más triste. Sí. Y estamos como a, que estamos a, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, estamos a medio año de que se acaba el sexenio de Manuel López Obrador. Y en Estados Unidos también se le va a acabar a Joe Biden el jueguito. Se va a poner bueno el año, ¿eh? Se va a poner bueno. Yo te gusto que Biden llegue, ¿eh? Bueno, muy madreado el señor, pero en fin. En fin, en fin, dijera Amado Tomillo. Vamos a comenzar con lo que salió anoche en Latinos, o en Latinus, este, el clan, otra investigación más de este sitio especializado en noticias y en periodismo de investigación. Ahora con el programa de Loret, donde habla del clan nuevamente, hablando de la red que tienen, este, pues los parientes más cercanos a los hijos de Andy. Sí, no metamos al presidente, a los hijos de Andrés Manuel López Obrador. Pero a los hijos, no lo metamos a él. Estuvo bueno este video. Bueno, que no es un video, es un audio en que están hablando, están Almícar, Almícar Olal, ¿me llaman? Amilcar. Almilcar, es que se me fue el apellido de Almilcar. Y Pedro Salazar Beltrán, que es otro amigo de los hijos del presidente. Y ponen este audio en que están diciendo así de, pues nosotros ya estamos pasando el, estas piedras, este balastro para las vías del tren, sin que el, el laboratorio que está ahí, eh, para que se cheque la calidad. Ya nada, le damos un varo a los, a los del laboratorio y nos dejan pasar todo. Un moche, un moche, un moche. Es lo que dicen. Directamente un moche para que el laboratorio se haga güey, ¿no? Y después hacen la broma de, si se descarrila, pues ya ni modo, ¿no? Ya cuando se descarrila, el tren ya va a ser otro pedo, dicen textualmente. Esto tuvo la, perdón. Monoriel, monoriel. Haciendo alusión a la Simpson. Bueno, ahí está lo que sucedió, este, a Milcar, Pedro Salazar Beltrán, primo de Andy y Gonzalo Bobby López Beltrán, se echaron y se dieron un quemón, pero sobre todo burlándose diciendo, ah, pues aquí somos nosotros los corruptos, ja, 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 ¿no? Así como villano, ¿te acuerdas de, este, los que salían de villanos de Capulinas de somos malos, muy malos, requetemalos, así como Chafi Kelly? Es correcto. Madres, güey. O sea, así fue el asunto, porque lo dijeron de una manera sarcástica y de una manera cínica. Sí, sí, dicen que no están checando estas pruebas, que se están mochando y ya cuando se descarrila el tren ya va a ser otro pedo. Esta es una de las cosas, esta es una de las cosas que van a ir saliendo seguramente, este, a lo largo de todo este proceso, que pasará al ratito, nosotros estamos grabando por la noche del martes, de lunes, que pasará al ratito con la, con la mañanera, este. La mañanera puede decir, ay, Loren, su casa, y la mafia del poder. La onda que tiene razón, Loren de Mola, todo lo que ha dicho en sus reportajes latinos, ninguno ha sido desmentido de no es cierto, ¿eh? Luego luego se van contra el tema de, ay, Loren, y la mafia del poder, que, 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 ¿cómo se llama? Que madrazo, que los que ya perdieron sus privilegios, que Claudio X. González, pero nunca han dicho, aquí están las pruebas que dicen que no es cierto. Sí, ¿verdad? No ha habido, no ha habido ningún, no ha habido ningún episodio que pase esto, y bueno, pues ahí está, ahí vamos a ver cómo van floreciendo las cosas, este, el reportaje es directamente, el título de la nota es los sobornos de la red de Andy y Bobby López Beltrán, para colocar balastro en el tren Maya que ponen en riesgo a los pasajeros, pero el tren se ve prístino, hasta ahorita. Sí, esperemos que así siga. Ay, pero está muy limpio. A ver, esperemos, yo sinceramente no, yo no deseo que pase una desgracia, y espero que nos estemos, eh, y haciendo sospechas, y que esta piedra funcione, y que no me va a pasar alguna desgracia, porque no vale la pena decir, ay, te los dijimos, y que se mueran 20 cabrones, arriba del Maya, no, no, no. Bueno, esperemos que sean pinches sospechas, infundadas, y que nunca les pase nada, ni a, a la línea 3 del cablebus aquí en la Ciudad de México, que pasa enfrentito de mi casa, y tiene unas columnas, pero hechas como con, con papel de estraza, con papel de china, remojado en engrudo, esperemos que las cosas estén bien, pero tenemos el ejemplo de la línea 12, estas cosas de, eh, ya luego, ya luego se caerá el tren, pues ya les pasó. Y bueno, pasando a temas electorales, Claudia Sheinbaum ya fijó una postura interesante, y creo que sí es la correcta, acerca de lo que, eh, pues, tendría que pasar al respecto de el compromiso que tiene con la paz, y hablando también del episcopado, y demás situaciones que, pues, tienden a separarse del Estado, hablando de cuestiones religiosas. Hoy fue, bueno, hoy, es que siempre digo hoy, no sé qué día decir cuando grabamos el café de 15, el día de ayer, ustedes que lo estarían escuchando martes, eh, el día de ayer se dio un foro en el episcopado, un foro por la seguridad y la paz, y que mandaron los curas a traer a los candidatos, eh, con un documento que se llama Compromiso por la Paz, fue Claudia, Soschitl, y, y, ¿cómo se llama, Maynes? Jorge, Jorge, Jorge Álvarez Maynes, fueron a este evento, y, y Álvarez Maynes y Galvez firmaron el documento, pero Claudia Sheinbaum dice, yo lo firmo para que vean que soy buena onda, pero no estoy de acuerdo con el diagnóstico que están presentando, no estoy de acuerdo con lo de la militarización, no estoy, no estoy de acuerdo con, con muchos temas, con la evolución, no comparto la evaluación pesimista del momento actual, tampoco coincido con la visión de que prevalece el miedo, la hipotencia, la desconfianza, y la incertidumbre, puntualizó Claudia Sheinbaum. Lo firmó, para que vean que tiene buena voluntad, pero dice que no comparte esta evaluación pesimista del momento actual. Y si quieres, pasamos a la siguiente nota. Ahora sí, ya hablando de pesimismo, de verdad, lo que sucede ahorita, la evaluación anual de amenazas que se está dando, hay partes de México que están controladas por los cárteles, dijo la directora de Inteligencia Nacional de los Estados Unidos, tenemos Avril, Avril Haynes, ¿O Abril? Es Avril, ¿no? Avril. Avril Haynes. Haynes, ya dijo que hay... Haynes, bueno, ella, dijo que hay zonas de México que están bajo el control del crimen organizado en esta evaluación anual de amenazas del 2024. Me acabas de pasar unos videos De Acapulco De uno de los lugares más paradisiacos De nuestro país Que en otros tiempos era catalogado como El punto de referencia turístico De México y de América Latina Los dos videos Con diferentes contextos El crimen organizado se graba Dándole unos pinches riatazos A güeyes Filmándose y dando una especie De terrorismo gráfico Porque les vale gorro que se hagan virales Pero eso quieren Para demostrar el músculo De esto se habla Y de esto ya lo saben en Estados Unidos ¿Qué va a pasar güey? Está muy cabrón Estos videos están Pues no sé si causa como impotencia Encabronamiento, tristeza Todas las anteriores Pero son transportistas Uno, en uno hay un chavito Y en otro hay un señor En uno el chavito trae chanclas Trae guaraches Y le están poniendo una madrisa Por no seguir las órdenes De estos delincuentes Extorsionadores Y dices ¡Ay cabrón! No que primero los pobres Porque ¿Cuánto ganará Un conductor de PC Como el que estamos viendo En la imagen? Y le ponen una madriza Por cacahuates Entonces está Sí, sí, sí Y quita las manos Quiero que reportes bien Veme la cara Y le siguen dando Cállate el hocico y escucha Todos los chavitos Están de bonitos A la hora que sales A la hora que regresas Quiero reportes Desde que sales de Rutra Que ya se los había dicho Son animales Y le siguen pegando Y atrás en el fondo Se ve otro señor En este que está como Al aire libre Recargado en una camioneta Y le están dando Etablados en las nalgas En la zona poniente Del puerto de Acapulco Pasó esto del transportista Pero a mí lo que me llama La atención es eso O sea, ya el punto Donde ya no tienen Que ocultarse Donde ya no tienen Que ponerse Ya no tienen que Glorearse la cara Ni ponerse filtros de voz No Son los que son Con acento costeño Con los güeyes Mostrando la jeta Y esto lo están haciendo De manera cínica O sea, el crimen organizado Ya está en ese punto Que no tiene miedo De ser reconocidos Yo siempre he dicho Que la gente Que tiene más poca madre En la vida Es la gente Que chinga A la gente necesitada El cabrón Que sube un pecero En la madrugada A saltar gente Que va a trabajar Por un salario mínimo Digo, qué poca madre Y aquí ver a estos señores Madreando Choferes de camionetas Sí De transporte público Me parece así de ¿Cuál la diferencia? Que uno le está pegando A los otros Pero traen el mismo origen Traen el mismo todo Y Putacín cabrona Y para que diga Claudia Sheinbaum Que no comparte El diagnóstico pesimista De miedo Y de Inseguridad de México Si es para decir Los chinguenos A su madre Güey, sí, claro Pero a ver, espérame A esto voy, güey O sea Por principio Si Si haces esto Sin temor a repercusiones A no ser que le pase Como al tiburón ¿Se acuerdan? El tiburón El que alguna vez Tuvo pedos en San Luis Potosí Porque madreó a un chavito En ¿En qué era? ¿En un Starbucks? En un Subway El que tenía un gimnasio Y todo el rollo Bueno, lo acaban de matar Ampliaremos la información Después No vale la pena Hablar más de él Pero Es eso, ¿no? O sea Ya son güeyes Que están dedicados A esto Y creo que lo primero Que saben Es que no les va a pasar nada O que si les pasa No le tienen miedo O sea Porque saben Que lo pueden controlar ¿Saben que hay alguien Detrás de ellos Que los puede hacer fuertes? Llega el momento Lo que no Por ejemplo Con el tiburón Este cabrón Que madreó Al chavito de Subway Pues se topó Con otro más cabrón Que sí lo esperó A la entrada De su gimnasio Y le recetó Sus balazos Sí, claro Pero vaya O sea Sí está muy impotente De eso Y vamos a ver Qué dice también La gobernadora De Guerrero Pasó también En este poblado Fue en Michoacán O en el Estado Fue en el Estado de México Donde los pobladores Dijeron Pues nos vamos a morir Tres Pero les vamos a matar Diez, ¿no? Cuando llegaron Los accionadores En una de esas También Porque no se olvide Que guerreros Son bravos En Machete Y en una de esas Vamos a ver La escalada de violencia De las dos partes Así de La próxima vez que vengan Pues igual Se llevan dos nuestros Pero nosotros También nos quedamos Con dos de ellos Y eso está de la chingada Para un país Que quiere ser Un poquito mejor Que antes Oye, como lo que pasó También, digo Hablando de exhibición Lo que nos compartió Nuestro compañero Iván Allí en el grupo De Villa Victoria En el Estado de México Donde güeyes Hacen su desfile También Claro, claro, claro Sí, sí Damos el contexto Es Villa Victoria Es un pueblito Literalmente Es un pueblito Van varios güeyes En caballos Ultra finos Como dos o tres Güeyes que se ve Que son los jefes En caballos Montados Ataviados Con seguramente De las mejores Marcas de ropa vaquera Y alrededor Un chingo de güeyes Con pistolas Con doradas Güey O sea, pistolas caras Estábamos sacando El análisis De 3.500 dólares Las pistolitas O sea, está muy cabrón Y les vale madre Se filman Les da gracia Porque antes Era así de ¿Qué fotos decentes Tenemos, por ejemplo Del Señor de los Cielos? Ajá De De Amado Carrillo Ajá No hay fotos Había una por ahí De alguna vez Del Mencho Creo que también Hay una foto por ahí Ajá ¿Qué político Está detrás de ellos Que los va a hacer fuertes? O si simplemente A lo mejor No tienen un político Pero tienen Los huevos Y el poderío Para A ver Quién se va a meter Conmigo ¿No? Qué tiempos aquellos Como decía La canción Del jefe de jefes Ni mi nombre Ni mi fotografía Nunca van a mirar En papeles Y ahorita Y ahora Y salen en Tik Tok ¿No? Sí Ah cabrón Si es como en Nueva York Cuando ya vas a Nueva York Y de pronto ves a las ratas De De cuatro kilos Ratas de cuatro No, no Porque antes las ratas Se escondían ¿No? Así como ya es de noche Salen las ratas Están por los arbustos Cuando una pinche rata Se te queda viendo A mediodía A la cara en Nueva York Y parece Tejón Dices Esta rata le vale Pito todo Lo mismo aquí Con la delincuencia Sí güey Ándale justamente Ya les vale madre Ya se adaptaron Al ambiente Y esperemos realmente Que las cosas Pues vayan Vayan mejorando De una u otra forma Porque Esperemos también Que no hayamos llegado Que ya hayamos llegado Al pico de violencia Para que haya un descenso Como sucede normalmente Con las tendencias Todavía no llegamos al fondo Creo que viene Lo mejor está por venirse Pero ya para que Nos vayamos con Una bonita Sonrisa En la cara Estoy viendo Cajadas del 7-Eleven Causa asignación en TikTok Por sus videos Ya Ya que más Nos queda más que ver Bailecitos en TikTok Para no Amargarnos la existencia Hay un chingo de videos De morras De tiendas de conveniencia Güey Que tienen Tres millones de seguidores Güey Y que no sé por qué Siguen ahí las tiendas De conveniencia Hay una que se llama Dua Lupita Dua Lupita Sí Dua Lupita Que trabaja en un Oxxo Y que tiene un chingo De seguidores Followers Y seguramente Con la contratan De varias cosas Es una chava atractiva Y todo Buenas tardes Y no manches Güey O sea Y si la cajera Este del 7-Eleven Ya es muy viral Desde hace mucho tiempo Desde los principios Espero que me abra La caja de junto Desde los viejos tiempos Del TikTok Del 2020 Cuando sonaba El Yo si le hago Yo si le hago Yo si le hago Una recarga de 17 Esto fue el café de 15 Váyanse a sonreír A TikTok Un ratito Porque es lo único Que se puede hacer Ahorita En estos momentos De Lujuria emocional Gracias señor Mendoza Ahí nos vemos mañana Café de a 15 Información soluble En solo 15 minutos Con Carlos H. Mendoza Y Julio César Lanzagorta Date un sorbo Y disfruta El café de a 15